ok ¡Gracias! ¡Ah, ya sé! ¡Crecen bien rápido! Es lo que quiero, montarles una foto así en todo momento, ¿verdad? Ajá ¿Quieres? Pues sí ¿Quieres? Yo digo que de abajo Así mejor el agua, así para que se vea aquí la luz, porque si es de abajo ya no va a alcanzar Es que las maripositas esas que... Para acá, para acá te quiero que vengan volando arriba de la... De la cortina ... ... ... ¡Gracias!